Estamos con el Distrito Municipal número 12, creemos que ha sido muy fructífero este tema del COVID, porque ha sido realmente un momento que hemos enfrentado a todos los salteños de mucha desesperación. Ya tenemos información base, se están llevando también alguna documentación para poder difundir en sus zonas y evidentemente para nosotros una satisfacción porque la alcaldesa ha hecho posible también este seminario para poder generar la llegada a los codirigentes, no solamente esta vez a presidentes, a vecinos de base que hoy han respondido muy bien. Por una ley municipal es que se genera un presupuesto para que pueda efectivizarse seminarios en esta magnitud. Este es el sexto seminario en la gestión de nuestra alcaldesa. Hoy es el segundo día del seminario, taller de participación y control social que estamos llevando nosotros. Pues estamos viendo la convocatoria de los hermanos vecinos, también presidentes y presidentas y también a diferentes organizaciones. Agradezco a los hermanos que han asistido a la convocatoria, tanto como aquí en Centro de Convenciones y tanto como en Hachauta también se está llevando. Por esa razón también nosotros coordinamos con el municipio para que se hagan estos seminarios, talleres para la información de todos los hermanos vecinos y vecinas, de los presidentes y presidentas.